En un cierre de carnes roja vivimos, donde éramos dementes, consumidos, independientes, consumidos por la droga que Lucifer nos brindaba cuando se llegaban los cachos y en papeletas la empacaba. Mujeres ancianos y niños por sus calles deambulaban, prostitución, drogas y muerte. Mujeres ancianos y niños por sus calles. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!